No será otra canción de amor, no, comentiste el gran error Hey, creíste que no me llaman nuestras llaves, la costumbre es que ganó No fue bueno y tan depresar, no, no, no Nos reunimos sin más, si yo dejarte sin más el cañón Déjame a ti, mejor que te apartes de mí Mucho tiempo dejaste pasar, no decirme que nada es igual Déjame a ti, mejor que te apartes de mí Para que gastar palabras, si ahora no queda nada Oh, no Hey, sinceridad, ché, todo muy tarde ya que sí Ocho freno a la ilusión Solo vas a volver, no, 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 no Todo el tiempo jefe, imposarán tu elevar sin razón Déjame a ti, mejor que te apartes de mí Mucho tiempo dejaste pasar, no decirme que nada es igual Déjame a ti, mejor que te apartes de mí Que te apartes de mí, mejor que te apartes de mí Si ahora no queda nada con tú Es que todo el tiempo dejaste matar, no'Dayidad, noelle Que te apartes de mí, mejor que te apartes de mí Que te apartes de mí, mejor que te apartes de mí Si ahora no queda más alto, déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Para que no cantan palabras Si ahora no queda más alto, déjame a mí